¿Qué es la Divina Pastora? Entonces yo le pedí a la Virgen que me parara de la cama y conseguimos un buen médico y de verdad que con ayuda de la Virgen, cuatro meses después de estar postrada en una cama, me pude parar, ya voy camino, ando y no me operé. La primera Virgen que pinté está en Santa Rosa, entrando al pueblo de Santa Rosa en el Museo Divina Pastora. Y la segunda la pintó más o menos en esas mismas fechas y fue un regalo que le di a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ella la vamos a ubicar dentro del Museo Divina Pastora. Y esa Virgen estuvo en la serenata a la Divina Pastora el 13 de enero del 2020. Creo que fue parte de mi agradecimiento porque todo se fue dando, o sea, yo creo que la Virgen me puso todo para que se fuese dando por sí misma.